¿Cuba un partido de preparación de cara a la eliminatoria? Pues, gracias a Dios, pues, dimos un resultado, que todas mis compañeras hicieron el esfuerzo y quedamos dos a uno y vamos por el viernes, primero yo a ganar también. Bueno, ¿se está a tiempo para llegar en buenas condiciones a lo que será la eliminatoria? Sí, estamos hoy, esto lo está ayudando bastante para llegar a la eliminatoria y primero Dios, lleguemos. Bueno, el sueño de la afición es que una selección femenina esté en una Copa Mundial. Sí, ese es el sueño de todos nosotros y de los profes técnicos y con la ayuda de Dios yo sé que vamos a llegar.